A llegar al viernes, en la noche, a descansar, que el Señor nos conceda la posibilidad de descansar sanamente y en paz, recogiendo el día, recogiendo la semana y pidiéndole a Él que el fin de semana sea un fin de semana muy productivo, muy sano. Pídele al Señor esa gracia, que el Señor nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. María me cautivó, hizo más fuerte mi fe y por hijo me adoptó.